El Organismo de Nutrición Infantil es una asociación civil que alimenta a bebés y niños de zonas marginadas y con pobreza de la zona metropolitana de Guadalajara. Y este jueves realizarán la decimotercera subasta de arte para recaudar fondos para seguir trabajando por los que menos tienen. El evento se realizará este jueves 22 de junio a las 7 de la noche en Novena, México, ubicado en Avenida México, esquina Beethoven. La directora de ONI, María Teresa Gómez, explica. Aportas un donativo de mil pesos en favor de la niñez. Nosotros trabajamos en prevenir y recuperar de la malnutrición infantil a los niños que se encuentran en condición muy vulnerable. Se subastarán más de 50 obras de artistas jaliscienses como Rafael San Juan, Laura Cervantes, Rodo Padilla, Jessica Gadga, José Parra, Roy Barba, entre otros. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.